Bienvenido Géminis, vamos a por tu lectura, una tirada que es atemporal, sol luna ascendente en venu, ya sabéis que también nos hacen de espejito, mi nombre es Tania, te invito a ese botoncito rojo para que te suscriban, ves el título y tú sientes que te llama la atención, bueno pues entonces es porque hay un mensaje para ti, son tiradas atemporales, quizás en el canal también encuentres en tus signos anteriores, pues también a lo mejor encuentres un mensaje de suma importancia, pasado, presente o futuro venga vamos a empezar abarajando este oráculo para que yo vaya ya captando ciertas informaciones, hay cartas que se han caído hay dos cartas, voy a agacharme porque se me cayeron otras dos al suelo y yo soy de la que pienso que cuando las cartas saltan es porque tienen un mensaje, bueno en total tengo cuatro cartas, cinco, cinco cartas que se me han quedado en la mesa, vamos a desvelar estas cartas, tengo estas dos cartas yo en estas dos cartas tal y como la he cogido, capto mi querido Géminis que ha habido hace poquito, ha habido alguien que te ha decepcionado tremendamente porque tú sientes, es como que tú sientes que en todo este momento ha tenido contigo una actuación, ha tenido contigo cierto comportamiento, mira tú por dónde viene entrando con una máscara se puede también aplicar a varias personas, puede ser también que tú hayas venido de una decepción masiva de mucha gente es como que tú te alejas, quieres la paz, buscas la paz esto es digamos como decir, mira yo paso de malo rollo, haya vosotros no me comáis más la cabeza, yo paso porque es como que veo que te has encontrado en conflicto además mira estas dos cartas, es que yo creo que ha habido gente que han querido manipularte que han querido a lo mejor, bueno que es como que no te aceptan Géminis simplemente porque eres como eres, porque tienes una valía lo vengo comentando en un horóscopo anterior y es que simplemente cuando tú sientes que la gente te da de lado cuando tú sientes que tu entorno o entornos que tú frecuentas se empiezan a poner raros, créeme que va por el buen camino tú vas por el buen camino, porque toda carrera de guerrero empieza en solitario es porque simplemente estás rompiendo con unas convicciones o estás saliéndote de una manada entonces yo veo eso, veo como que simplemente a mí lo que me sale a tu alrededor es falsedad mucha falsedad, personas que simplemente han visto, han visto que tú tenías un valor simplemente, un valor, y qué es lo que han hecho, bueno pues han querido quitarte del medio pero como dicen las cartas, no, pero es que no es que te quiten del medio es que te vas tú Géminis, te alejas tú, porque tú quieres paz porque ya es como que pasas de estos malos rollos a tu bola vamos a empezar ahora a barajar cartas pero fíjate porque esta carta no se me puede pasar por alto la carta del maestro, como que tú a lo mejor lo estás gastando o te vas a dar cuenta de que esto al fin y al cabo era una experiencia por la que tenías que pasar para un aprendizaje, ¿no? te va a servir, a ti te va a servir de bien a ti te va a servir desde luego va a ser algo muy beneficioso que es verdad que no nos gusta, ¿no? es incómodo, pues sí, a nadie le gusta, ¿no? es como eso, incómodo pero también es verdad que cuando uno ya crece y cierra esa puerta, ¿no? como yo digo, uno avanza, va avanzando en el camino y esas personas se van quedando atrás pues venga, vamos a empezar a barajar tus cartas mi querido Géminis elemento de aire son lunas tendente en Venus vamos a pedirle a tus guías, a mis guías a mis ángeles, arcángeles yo trabajo a través del espiritismo soy intuitiva, pero también trabajo mucho con mis guías los tengo siempre presentes en cada tirada que hago de tarón me dicen cosas las veo, yo las veo en la mente y a veces me lo oigo es sorprendente, ¿no? ¿podría ser clarividente? pues sí, a lo mejor tengo algo de clarividente sí, puede ser lo que pasa es que como me gusta tanto el tema del tarón me encanta esta mancia pues me gusta usarla vamos a empezar a hacer ese corte de tres montones mi querido Géminis la carta de la estrella es un acuario, pero bueno, también es un elemento de aire tengo la carta del ocho de oro en la base del mazo la carta del dos de oro y la carta de la estrella además creo, creo que son vienen entrándote falsas amistades falsas amistades cuidadito con lo que cuentas cuidadito con contar tus sueños porque la gente Géminis a ver, si yo lo entiendo si muchas veces tú estás feliz porque tú tienes en tu vida un éxito un logro y tú quieres hacerlo partícipe pero no lo haces por vanidad no, no va por ahí va simplemente porque aparte de que quieres quieres compartir tu alegría pero también en el fondo es como que uno dice pero mira, oye, que si yo lo puedo conseguir tú también y qué ocurre con ese exterior qué ocurre con esa gente mediocre qué significa mediocre, Tania mediocre es que mediocreen mediocreen tú no tienes que tener fe para crear tú tienes que crear para tener fe es al revés entonces, qué es lo que pasa aquí qué ocurre aquí que aquí a esa gente no crean grandes cosas en su vida no consiguen grandes logros no porque no puedan es que no saben es distinto es distinto entonces son gente que en medio creen claro, vienes tú y le dices pues tengo un buen puesto de trabajo me da un bien en el terreno sentimental o tú simplemente me vienes con tu energía tienes esa luz especial atraes a esa gente eres como un campo de golf encendido un estadio de fútbol vamos a poner mucha hectárea para que nos entendamos y tú tienes todas esas luces ahí potentorra que si las miras te quedas ciego ¿qué pasa con la gente? le da miedo tu energía entonces, como dicen las cartas te encuentras o te has encontrado con falsas amistades voy a coger el montón del centro el 2 de oro y la carta de la estrella la carta de la estrella yo, como te he comentado que lo vas a tomar como resuena contigo pero bueno, por si acaso, tómalo no publiques tantas cosas por las redes sociales no es que esté bien ni más simplemente es porque a nadie le interesa tu vida hombre, vamos a ver podemos postear algo claro que sí pero cuidado cuidado porque por ahí hay mucha gente que están ahí como que se aburren se aburren de su vida entonces están pendientes la tuya vamos, que tú eres la portada de la revista tú eres la portada de la revista 3 de espada traición la carta de la sota de basto tú, mira ya te voy a decir una cosa de entrada y la carta del carro que podemos estar hablando podemos estar hablando de alguien de tu propio elemento un signo de fuego un signo de agua te voy a decir una cosa y esto lo vas a saber tú si no te has dado cuenta ya tú vales más que la personita que te ha traicionado no es que porque yo no considero que a ver no es que seamos más que nadie no pero me voy a explicar mejor que a ti nadie te venga con el cuento de hacerte creer inferior o que te culpabilice de sus errores porque yo creo que aquí viene entrando un poco ese juego como que ahora te quieren a ti enlosar las culpas de otro ¿vale? y eso tú eres más inteligente no lo vas a consentir aquí viene una persona yo no sé si es que es más joven que tú pero si no es más joven que tú en edad tiene que ser mucho más joven que tú en mentalidad porque yo de ti Géminis lo que estoy captando es una energía inteligente no sé como alguien que está muy sabio ¿no? o como alguien muy despierto ¿vale? entonces aquí viene entrando una personilla que la sota de basto no sé por qué me está diciendo que puede tener que ver con la edad física o con la edad mental una persona que vino como un huracán a tu vida prometiéndote muchísimas cosas ahora se me repite mucho ahora viene por ejemplo entrando un signo de tierra un capricornio un virgontauro pero es una persona que aparentemente viene prometiéndote el sol y la luna ¿no? te viene prometiendo un comienzo nuevo algo que tú dices bueno pues venga va ¿por qué no? vamos a luchar vamos a tirar para adelante y mira lo que viene entrando y de repente todo lo que parece no parece porque esta es la típica personilla que yo de verdad eso yo yo esto no lo entiendo mira que yo no lo entiendo o sea quieren vivir contigo se quieren ir a vivir contigo y de repente a los 5 minutos te están diciendo ay no necesito tiempo estoy confundida o estoy confundido ¿vosotros entendéis eso? pues yo todavía no lo entiendo o sea ¿qué cosa más incongruente? pero vamos a ver chaval ¿tú dónde tienes los pies? ¿dónde tienes la cabeza? ¿no estás preparado? ¿no has sopesado las cosas? o hay como un desequilibrio emocional ¿no? o sea él me dejó llevar por las emociones pero luego estaba por otro lado entonces ahí hay un desequilibrio horrible las personas que ya te hacen eso ya apuntas a que eso son personas inestables totalmente entonces una persona inestable no la vamos a querer en nuestra vida pero yo lo que veo es que aquí hay una persona que comete el error tiene sus culpas pero trata trata de echártelo a ti en cara esta persona es como que juega a no porque tú porque es que tú me dijiste no pero es que esto porque tú o sea es como que quiere hacerte sentir culpable a ti el 5 de basto aquí tenemos la carta del perdón este el 4 de basto pero bueno es que es lo mismo tenemos aquí la cuarta fijaros es que es lo mismo básicamente la interpretación es la misma 5 de espada y 5 de basto o sea estamos hablando de unas luchas de verdad esto es una lucha horrible porque como vas a llegar tú a un acuerdo con esta persona si es que como dice las cartas si es que esa persona se falla a sí misma es inmadura es una persona inmadura y esa carta de las 3 y el 3 de espada y a mí me han dicho desde el principio que te han fallado que hay que ir falsas amistades no sé si por qué también para algunos de ustedes puede ser que esa personita de interés vuestro os haya incluso engañado con una amiga o con alguien que vosotros conocíais que no lo hubierais ni imaginado me da a mí que también puede ir por ahí la carta del 6 de basto entonces bueno pues eso meto la pata ay es que me da de verdad me da tanto coraje es que no puedo con esto yo no puedo con esto Dios mío por qué viviré tanto no me da mucho coraje disculparme yo siento la energía es que me entran ganas hasta de poner las cartas y hacer la ñico vamos a ver tú tienes la culpa porque eres emocionalmente vamos a ver esto qué pasa aquí y ahora te echo las culpas a ti ¿no? yo tengo las culpas te echo las culpas a ti pero encima encima yo que salgo con el 6 de basto o sea encima yo salgo con la cabeza como diciendo ¿ves? te la has perdido pero bueno pero se puede ser más reina de oros reina de oro tierra no sé yo es que de todas las maneras yo lo que veo aquí es un estudio yo lo que veo aquí es una reina de oro que yo para mí que aunque no sea géminis no eres tú géminis ¿verdad? pero va con tu energía no sé por qué me da porque la reina de oro tiene la reina tiene la moneda entonces es una figura que ya sabe sabe que es independiente sabe que no necesita nadie tiene su propio estatus por favor géminis claro que sí además mira la carta de la fuerza venga hombre por favor por favor a otro perro con ese hueso que no que no que no que no tú tienes ahí tú tienes la carta de la reina de oro no sé por qué ya os vuelvo a repetir esto me da que va contigo y la carta de la fuerza es un renacer es un aire nuevo es que lo viejo no te sirve te han engañado te han traicionado descaradamente y ahora para colmo me vienes entrando con tu propio elemento géminis una reina de espada coge la espada y corta cabeza no se casa con nadie además la corta a la altura del talón para que no le salgan las raíces tiene que ser así géminis ten cuidadito con la boca empastes picaduras de dientes etcétera ten mucho cuidadito por eso por esa parte entonces mira ves la reina de espada le da la espalda al 5 de copa que el 5 de copa es un poco digamos como esa decepción esto es un poco digamos como decir porque la reina de espada también a mí en alguna lectura me ha representado como sentirse viudo viuda es como cuando uno dice estoy en una soledad asumo una soledad porque es como no quiero decir derrota porque la palabra derrota no me vale para ti géminis porque yo a ti te veo más valiente que todo esto yo te veo empoderado o empoderada no te quiero ver como víctima no pero sí que es verdad que es una carta donde uno dice bueno pues ahora ya es un poco digamos el desengaño o la desilusión el decir voy a vivir más para mí o voy a tardar en confiar en el amor claro porque ahora tienes que sanarte la herida entonces estás como en ese proceso de duelo ¿verdad? lo vas a conseguir claro que lo vas a conseguir si te viene entrando tres vamos tres cartas fuertes la reina de oro la carta de la fuerza y la carta de la reina de espada claro que lo vas a conseguir lo que pasa es que somos humanos no somos robocos entonces tenemos que tampoco tenemos alceme entonces tenemos que pasar por ese proceso individual y humano los devastos que serían esos problemas distanciamiento hay mucho distanciamiento entre ustedes que yo creo francamente me da la sensación que esto también lo puedas ver tú con claridad hasta ahora y es que con esa persona a lo mejor desde un principio falló mucho la comunicación el entendimiento a lo mejor tú eras consciente de que esta persona pudiera estar tirando para otro lado tú a lo mejor te esforzaste más en la relación le diste un voto de confianza las cositas ¿no? cuando estamos ilusionados siete de oro y la carta del papa madre mía regalo divino te viene entrando un regalo divino Géminis te viene entrando algo bueno esta descompensación que tú estás teniendo a nivel de alma en esas emociones estas tres cartas el dos de oro perdón el tres de oro tres de oro que para mí muchas veces es un regalo siete de oro y la carta del papa esto viene entrando como un regalo ¿habéis vivido esa situación de venir de un estado de apatía de tristeza de melancolía de aburrimiento y como que de repente te viene entrando una ilusión unas ganas de hacer algo como una motivación nueva y que tú lo consideras como que es un motor de la vida pues eso es lo que te viene entrando mi querido Géminis que no tiene por qué ser en el amor en el amor no tiene por qué ser puede ser otras cosas que te llenen que te llenen que te cubran ese vacío la carta del baste del colgado esta carta me indica me está hablando de esa personita de la que estamos hablando esa persona incoherente un poquito más bastante más madura que tú esta persona no se va a alejar del todo esta persona va a seguir estando ahí un poquito tocando las narices la carta de la justicia que podemos estar también haciendo referencia a tu propio elemento a un libra y la carta del nueve de basto pero mira la carta del nueve no la carta del ocho de basto pero bueno básicamente lo mismo que el nueve de basto esta persona es muy trabajosa esta persona es muy trabajosa esta persona es muy testaruda muy cabezona aquí no va a haber acuerdo porque menos ahora ahora ya no a ver qué te va a explicar o a ver es que ni siquiera tú lo vas a averiguar entonces ya esta persona no te sirve no te vale no te vale mirar la siete de espada es que no te sirve y va y vendría ya y tú ya no te fiarías y no estarías mal en no fiarte porque el siete de espada también nos dice que cuidado que es un ladrón es un ladrón viene a quitarse es un truán es un truán me ha venido a la cabeza creo que es una canción de Julio y Lesa ¿no? es un truán creo que no sé bueno no me hagáis mucho caso en fin mi querido Gemini espero haberte podido ayudar con esta tirada déjame comentarios porque no obstante ayudáis a la comunidad y a mí también te voy a recordar que tengo bajo esa red social Instagram te voy a mandar un besito de muchísima luz paz muchísima fuerza y hasta un siguiente vídeo chao